es quien la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todos nuestros televidentes. En Supergiros continuamos con la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu supergiro más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa. Para que giros cuando hay supergiros se aplican términos y condiciones, autoriza Edu Suerte. Este es el sorteo 5277 de la caribeña. Sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador del sorteo anterior, 1868. Y así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto Revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, se aplica en términos y condiciones, autoriza Colfuegos. Se detienen las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, tenemos la número 5. En nuestra segunda balota tenemos la número 1. En nuestra tercera balota tenemos la número 3. Y en la cuarta y última balota tenemos la número 2. 51-32 51-32 es el número ganador en esta tarde del 3 de febrero del año 2023. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Juan de Acosta en el departamento del Atlántico. Recuerden que hoy tenemos una cita a las 10 y 30 de la noche en nuestro próximo sorteo. La Caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.